El Miedo de la Calle El Miedo de la Calle El Miedo de la Calle ¿Se conocieron en Madrid porque los presentaron o porque los inventaron en algún laboratorio para hacer un grupo musical? Pues nada, hace ya 7 años nos conocimos en Madrid, cada uno somos de una parte de España y nos conocimos en una escuela de teatro musical y allí pues en base a una amistad pues decidimos crear un grupo que 7 años después sigue vigente y con 3 hijos en la calle, este es el tercero y estamos muy contentos de seguir en el mercado musical Pues ya me imagino, ya tiene, si hacer un disco es complicado ¿Tres? De verdad, ni recuerdo No, no, no Lo que sé es lo que es llorar para tratar de poner algo de verdad que tenga el gusto y sobre todo que pegue como decimos en México Dos andaluces y uno de cada Gracias, qué gusto Ahora, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer por su disco? Bueno, ya lo tienen, ¿ahora qué? Bueno, nosotros estamos recién llegados a México De hecho, hoy es la primera entrevista que hacemos Así que estamos muy contentos de estar aquí Muy agradecidos también Y bueno, pues la idea es promocionar nuestro disco grabados Aquí aparte tenemos unas presentaciones ya para el mes de diciembre ¿Es donde va a meter aquí en México? Sí, en el Café 22 en La Condesa El día 6 de diciembre, el 13, 20 y el 27 A ver, otra vez 13, 20 y 27 6, 13, 20 y 27 El 7, Café 22 Invitar a todo el mundo que vaya Y bueno, dar a conocer nuestra música al público mexicano Que de momento nos están acogiendo genial No, pues sí, además, te repito Además, hay que reconocer, ¿no? Se siente uno, entre hombres no nos desea Debemos leer la buena fortuna, ¿no? Pero, pues son chavos galanes aquí que están en México Y por eso, pues por eso tengo yo auditorio en femenino allá afuera Lo cual me da mucho gusto Bueno, ahora, los temas Garabatos ¿Por qué el disco de Garabatos? Pues el disco se llama Garabatos Porque nos fuimos unos meses a componer a la costa de Cádiz, en España Y en la... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, adiós! No, no, eso no, hombre No, sí Yo me he quedado con mi mujer porque me quita mi desorden El desorden organizado creo Así es Sí, sí, yo sé dónde Y lo recordaba a eso Aparte, hay un track del disco que se llama Garabatos En la canción Sí, sí Y le apareció un nombre como divertido también Y original, diferente Y así se quedó Ay, qué bueno ¿Quién es Crimes? Dos tres, dos tres ¿Tres Crimes? Sí, sí ¿A qué estás hablando? Mira, Garabatos Este es Garabatos Sí, está grabado De los 15 temas hay nueve Con puestaformas ¿Ah, sí? y quién es el que hace la música. Nosotros lo hacemos todos, nos lo comemos, nos lo visamos... Ustedes procesan en el tele, vamos a dormir... No, pues así es como funcionan los grupos, ¿no? Y me decían ustedes que ya tienen siete años juntos. ¿Es difícil convivir con alguien en siete años juntos? No, a ver... O sea, había peleas, pero lo normal... Como hermana y como una familia. Yo también me he agarrado dos vueltas. No, pero todavía no. Pero ojalá y no. Sería imposible mantener el grupo después de siete años si no fuéramos amigos. No, y además estoy construido con la discusión, estoy construido. ¿Y cuáles son los temas de discusión? Normalmente suelen ser de trabajo. Suelen ser de vamos a este sitio, no vamos, esta canción entra o no entra, que nos ponemos, va a hacer frío o calor, pero no son temas más importantes que... No, no pasa de ahí. Somos democráticos y como somos tres, pues la mayoría gana. ¿Así? Claro. ¿Dos de uno? Pues ya de uno. El otro ya se aguanto, ya no... te digo dónde quiero. Sí. Eso sí. Ellos también son muy democráticos, ¿no? Sí. Aquí en el programa mi voto vale cinco, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, además de esto, ¿cuáles son sus planes? Ya vemos que van a tener aquí en el cuento de algunas presentaciones. Pero después, ¿qué van a hacer? Van a ser el resto del continente. ¿Cuál es el objetivo del plan? Hombre, el objetivo es ese, pero sabemos que el mercado más fuerte en toda Latinoamérica está en México y, aparte, llevamos siete años esperando el estar aquí. Entonces, ahora mismo es disfrutarlo, promocionarlo y intentar llegar al mayor público posible. ¿Y cuál es su objetivo del número de meterismos? ¿Cuál es su objetivo del soñar despiertos? La verdad no gustaría... La verdad, ¿sabes qué? No pongan un número. Mira, ya en México decimos siempre ganamos por los votos de los políticos. Yo hablo mucho de política. Entonces, no, no, no. Ganamos por doscientos cuarenta mil votos o trescientos mil votos la presidencia de la república. Y con eso ganan, ¿no? Yo sé que ustedes pueden meter, pero les auguro que vendan un millón o dos millones de copias. Ah, van a ver que sí. Es cuestión de eso un poquito de que lleguen ahí y se roben el mercado, ¿eh? Debes luchar por el mercado. Venimos con muchísimas ganas y ya lo ha dicho mi compañero, sabemos que México es muy importante para tener un huequito, ¿no? Así que aquí estamos, con muchos sueños, vamos a ir con la maleta cargada de ilusiones y esperemos que nos respiman bien y que nos den... Bueno, yo creo que ya lo les tuvieron bien. Creo que ya lo. Muy bien. Espero que les haya gustado. Y le queríamos dedicar una capelita cantada para todos los oyentes, si nos lo permiten. No, 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 claro. No, no, no. Bien, yo muchas veces me entiendo una pregunta, yo sé de canciones que me la pueden cantar porque, ¿saben qué pasa? Que algunos no tienen voz, ¿eh? Ah, sí. Por eso uno la pide, entonces para no crejarlo más, pero si ustedes nos están pidiendo, oye, quiere decir que ustedes están en los escenarios. No, no, no. A ver, adelante. Y también, bueno, invitar a la gente a que visite nuestra página web, que es denash.es. Próximamente haremos un .mx, te voy a vender.es. Y, bueno, esta canción se llama En medio de la calle, es nuestro single, y va una capelita ahí para todos. T-N-A-S es una T, y N-A-S. T-N-A-S. 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 Ahí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar fotos, información del grupo, aparte del calendario que vamos a hacer durante nuestra estancia en México. ¿Ah, sí, van a hacer un calendario? Claro, claro, para que a gente pueda acceder y recorrerlo todo, además tenemos gracias a un festival que hicimos hace mucho tiempo en Europa, tenemos mucha gente que nos sigue por aquí, y sabemos que hay gente que quiere vernos en directo y quiere conocernos definitivamente después de tantos años. ¿Siguen o no? ¿Tienen gente eso? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu cuenta? Genet Oficial, mi apellido, H-E-N-N-E-T-Oficial. Bueno, ya, chao. ¿Quién es un apellido francés? No, no, no sé, no sé por qué es periódico, a mí me cuento trabajo para apuntarlo, a ver, ¿tiene cuál es? H-E-N-N-E-T-Oficial. Oficial. El idioma es más fácil, arroba Javi Soleil, solo en francés. Ah, el francés es fácil, no es fácil. El mío es Bastinacho, con B... Mi nombre es Bastinacho, con B y griega, después Nash, que es como se me lo enseña, y acaba de nuevo. Parece que no hemos puesto una nueva que no la encuentre, ¿eh? Sí, sí, está complicado. Claro, el que tiene seguidores es porque de verdad tienen sus aseguradores, y tiene el grupo, tiene su propio... Ellos lo van a decir, claro, Denash Oficial. Denash. Oficial. C-N-A-S-H. Oficial. Ya saben, pues quieren seguirlos para que te sepan qué es lo que están sacando nuevo, dónde andan, y también para ver qué es lo que tienen. Y invitar a los oyentes que si les ha gustado nuestra capelita, pues que vengan a Casa 22, las fechas que hemos dicho antes, y que nos haría mucha ilusión ver a la gente. Ahí lo van a ver también las fechas en Denash. Denash. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo. 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 Denash.